Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. No, no te acuerdas. Y Guti tampoco. No, tenías el video. ¡Vámonos con Mundo de Dolores! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¿Hay alguien ahí? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Yeah!